Allá en mi tierra, borrando el bote, se extiende el campo de la costa Ayúd. Y a mi florido, en su silencio, recuerda que en la guerra o a su... Cruzan sus valles, vienas tricheras, llenas de gloria tradicional. Como el 70, se están en sombras de aquellos nuevos hotel para el mundo. Yo quisiera cantar de todo el pasado, la gran eco que yo no puedo vivir. Pedacito de tierra, color de esperanza, rellena de doble y un agua de mí. Yo querido, en su casa, en su mano y en su vida, cual pudo testigo de tu curución. Y en su lucha, en su casa, en su asistencia, pusieron los héroes de Tampo Salud. Flechas de acero y corazones escalenaron en mi agua azul. Y hasta los niños, sangre joven, vieron en mar a esa costa Ayúd. Niños y haciazos, todos tardieron al juramento de antes morir. Y que solo una cosa quedó en su puesto, la raza rosta de Guaraní. Eso, yo quisiera cantar de todo el pasado, la gran eco que yo no puedo vivir. Pedacito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní. Yo querido, asuntando tu baño dormido, cual pudo testigo de tu curución. Y en su lucha, en su asistencia, la gran resistencia, pusieron los héroes. Pusieron los héroes de Tampo Salud. ¡Eso!